Durante el carnaval de Papalotla, elementos de protección civil del municipio confiscaron cuartas utilizadas por los charros, pues dentro de ellas contenían materiales de metal con el propósito de lastimar al contrincante en las danzas. El director Francisco Ramos Cortés detalló. Se decomisan 18 cuartas, 18 cuartas que son la verdad alteradas con, al momento de pasar el detector de metales, nosotros verificamos que efectivamente suena, entonces se decomisan ese momento y ahorita ya las empezamos a abrir para poder hacer destrucción y verificar qué es el material. Señaló que durante esta revisión de cuartas se encontraron objetos de plomo, cables de cobre, cadenas de motocicletas, entre otros elementos. Al momento que, por ejemplo, esta cuarta está así, inmediatamente es destruida, incinerada y todo se va a la basura. Dijo que las cuartas pueden ser reclamadas por sus dueños, quienes tendrán que pagar una multa de acuerdo a lo que dictamine el juez municipal. Finalmente, resaltó que estos días de carnaval se registró saldo blanco, por lo que exhortó a los integrantes de las camadas a tener buenas prácticas en sus danzas. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.